arriba los tibios serán vomitados los colorados pobres para más que apoyan a los bandidos los liberales pobres traje que apoyan los bandidos andan en micro algunos como este señor que no le gusta porque él es tibio verdad y va a votar bueno listo acá no me ha encontrado el 30 y vos le va a apoyar los delincuentes de la cúpula liberal y al día y a la ministra de cárter pio es de qué se trata así de ética y vos sabes cuántos liberales y vos a cuántos liberales les salvaron a sandra quiñones todito su correligionario todito le todito ustedes les salvaron a mario abdo pero son pobres igual que yo y vení defendiendo una cúpula de bandidos de apodina con ala pidió tibio con la gente hay morir a juseis ante y cué y cuéitela y libres a gastar no opión de inútil eso es lo que son son pobres diablos un pobre diablos eso es lo que son menos todo color pico son funcionarios públicos andate a la puta mínimo o tu pariente pero que va a ser periodista de que medio pero 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 un propio sabe que inútil moto a penas penas y coge que tú y charla y calcomanía santi santi en buriaco a pez señores yambo ita gente liberal bandido o yampecúpula coichagua a colorado bandido yambe estita supecueras a nipen de canguiti a nipen de tibio a nipen de tibio señores bye baby sí señora disculpe la molestia disculpe la molestia estoy procurando ayudar a la población nomás señor y usted viaja tres horas para el trabajo y tres horas para volver y qué hace para cambiar eso sale a la calle o no pero usted no sale ni a la calle todo el día viaja en micro porque es una cobarde todos los cobardes viajan en micro porque nos luchan hay que luchar hay que luchar nunca más seis horas en micro una señora atrás en el micro asentía mientras este sujeto insultaba a paraguayos por no pensar como él el chofer asentía mientras este sujeto insultaba a paraguayos de a pie por no pensar como él pobre tibio inútil pobre diablo andate a la puta a la señora cobardes y después a todos los paraguayos comunes a todos los comunes a todos nosotros son todos unos cobardes a todos los paraguayos somos cobardes que porque porque no estamos de acuerdo en la manera en que este sujeto piensa y actúa como piensa y actúa este sujeto él piensa que nosotros somos un cuartel donde nosotros somos los reclutas y él es el mariscal por ejemplo los reclutas no van a poder evitar la orden de amamantar a sus hijos las reclutas hasta los dos años ¿por qué? porque al mariscal se le ocurre la señora que asiente ahí atrás señora usted se da cuenta de lo que significa lo que usted presenció como testigo significa alguien que no respeta la opinión de otros que no estima la calidad de ser humano de otros que no tiene ninguna consideración por el derecho del semejante y esto este sujeto se presenta como alternativa y lo peor es que el grupo cartes lo promociona como el Adalí de los jóvenes no este no es el Adalí de los jóvenes este es el Adalí de los nazis el Adalí de los fascistas el Adalí el Adalí de los que confunden el país con el cuartel eso es habla de mafiosos claro que estamos todos esa es la excusa estimados amigos estamos todos hartos pero la gente que vote a él en realidad ¿qué hace? la gente que vote por este sujeto además de votar por un fascista vota por cartes lo más o lejos ¿qué ha varit? la pena